...un poli guisarro, lo filmamos en Bukebus, que nos llamamos Santa Dédica, lo hicimos en unos libros, hay unos barcos por ahí, maravillosos, así que dedicado a todo el público de aquella época. Ustedes también lo han trabajado, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Con su cruz, comienzo a morir, comienzo a unir mi mamá, mi visión, un gran cruz, con sus amigos, mi estimada, mi opinión, un gran cruz, comienzo a morir, maravillosos, URRES 돈, E Assim, �라고 no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!